Constitucional y el retorno incondicional de su servidor como Presidente de la República damos un ultimátum al régimen golpista para que a más tardar en la próxima reunión que se realizará esta semana en San José, Costa Rica, se cumplan los mandatos expresos de las organizaciones internacionales y de la Constitución de la República Hondureña caso contrario, se considerará fracasada la mediación y se procederá con otras medidas Managua, Nicaragua, 13 de julio del 2009, Gobierno Constitucional de la República de Honduras